Semana 7, tema El poder de las palabras. Vamos a hacer una lectura del pasaje que tenemos para hoy, que está en el capítulo 3 de la Epístola de Santiago, versículos 1 al 12. Leo en la Palabra del Señor. «Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o labicigos? Así también. Ninguna fuente puede dar agua, salada y dulce. Santiago va a hablar de algo que es de capital importancia en su tiempo, en los tiempos posteriores y hoy. Y es la palabra, la expresión. No se está refiriendo tanto al órgano, la lengua en sí mismo, porque es como cualquier órgano, ni bueno ni malo, simplemente puede producir acciones que son correctas y son incorrectas. No hay duda que el poder de la palabra es evidente. Tú escuchas un discurso de un hombre que tenga mucha dinámica personal, mucha convicción y que sea capaz de comunicar y quedas cautivado. En el tiempo de hoy hay lo que se llaman las noticias falsas, que son medias verdades, pero que causan un daño tremendo en la sociedad. Alguien te anuncia por ahí, ayer se ha descubierto una nueva vacuna, pero hay que pagar un dinero importante para tenerla. Y tú asumes que lo que te están diciendo es verdad y no es verdad, es una falsa noticia. Vivimos también en un tiempo en donde se habla de la posverdad. La posverdad es una expresión filosófica que se toma como verdad porque afecta al que la escucha, actúa en él, pero que no es realmente verdad o por lo menos no es toda la verdad. Es una expresión subjetiva de la verdad. Santiago va a hablarnos de palabras en este capítulo y del poder de la palabra para llevarnos a entender cuál es el modo correcto de hablar, la forma de hablar propia del creyente, la forma de hablar de aquel que dice que tiene fe, que ha creído en Cristo como Señor y Salvador personal y que está caminando tras las huellas de Cristo y que la fe suya es una fe dinámica de dependencia del Señor y de expresión visible de lo que Cristo es para él. Por tanto, comienza presentándonos el modo de hablar en los dos primeros versículos. Y la alusión directa primaria de esos dos versículos no es al hablar general de todos, lo voy a ver un poco más adelante, sino específicamente a los que se consideran maestros en la Iglesia. Notad el versículo primero. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Está aludiendo a maestros que están en la Iglesia y que se hacen pasar como tales, pero que no son realmente maestros conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Por tanto, lo que están haciendo es vertiendo una enseñanza que no es correcta y Dios va a demandarles cuenta por ese tipo de enseñanza. Son también aquellos que buscan beneficio económico por el hecho de la predicación. Y llamo vuestra atención a un texto de la carta de Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 10. Podemos leer también el versículo 11. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras enseñando, observad, notad, por ganancia deshonesta lo que no conviene. No se refiere solamente al hecho de que por predicar paguen o busquen un salario por la predicación, sino que la ganancia deshonesta es utilizar lo que están enseñando en beneficio propio personal. Ellos vierten delante de la congregación algo que les va a beneficiar a ellos y eso es un hablar contrario a la voluntad de Dios. Cristo nunca habló buscando su beneficio personal, sino que habló conforme a las palabras de Dios. Los apóstoles predicaron la doctrina que recibieron de Cristo. Grandes hombres de Dios a lo largo de la historia de la iglesia han enseñado solamente la palabra. Ese es un hablar correcto. Pero también hay muchos que buscan el beneficio personal, entonces, en el intermedio del tiempo y ahora también. Hay personas que están procurando causar un impacto en la congregación para ser aplaudidos. Hay personas que orientan la congregación en un determinado camino que va a beneficiarles a ellos. Santiago dice no os hagáis muchos de vosotros maestros, enseñadores, porque recibiréis mayor condenación. Quien debe ser un maestro es aquel que, además de decir, enseñar la palabra, entiende lo que está enseñando. Mirad capítulo 1 de primera carta a Timoteo. Capítulo 1, Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice así. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. A veces creemos que cualquier hermano de buen testimonio puede predicar y puede enseñar. Para predicar, para enseñar, necesitas tener primeramente el don de pastor o de maestro que te permita ejercer el ministerio. No hay ministerios en la iglesia que no dependan del ejercicio de un don. Si tiene el don de pastor o el don de maestro, puede predicar. Pero para predicar se necesita conocer la Escritura. Aquellos grandes hombres de los tiempos del apóstol Pablo, y estoy cayendo hoy en mencionar dos veces o utilizar dos veces la expresión los grandes hombres de Dios. No creo en los grandes hombres de Dios, creo en los hombres de un Dios grande. Es muy distinto. Todos aquellos que están dependiendo de Dios necesitan estudiar la palabra y conocer la Biblia. Y ahí tienes a un Timoteo que indudablemente era un hombre muy válido en la obra, según la historia eclesiástica, pastor en la iglesia en Éfeso, que el apóstol Pablo le dice, mira, Timoteo, lo que has oído delante de muchos testigos que yo dije, o lo que has oído de mí delante de muchos testigos, da lo mismo, esto enséñalo también a hombres fieles que sean capaces de enseñar a su vez a otro. La enseñanza forma parte de la necesidad esencial de la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo anunció a los suyos la necesidad de predicar el Evangelio por toda la tierra y de hacer discípulos, les dijo, enseñándoles a los discípulos que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros. Hablar la palabra de Dios es bendición. Hablar tu palabra estropea la vida de muchas personas. No busques nunca decir a la iglesia, al grupo de conexión, a tu misma familia, no digas nunca lo que te interesa, sino lo que Dios quiere decir. Los que tienen, algunos hay que se consideran maestros y son incapaces de entender lo que están enseñando. Este modo de obrar trae una consecuencia. Recibiremos mayor condenación. Pero también hay otro modo de hablar que puede ser de tropiezo a los que están oyendo. Versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. No hay nadie que no ofenda con sus palabras de vez en cuando alguno. A veces te levantas un tanto enfadado y tratas por lo menos ásperamente a tu esposa. Estás utilizando mal la forma de hablar. Otras veces tratas de mantener tu criterio personal sobre todos los que consideran que ese criterio no es correcto y te peleas y hablas fuerte y a veces gritas incluso es una forma mala de hablar. Todos ofendemos, todos. No hay quien no lo haga. Pero si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto capaz de entender también y refrenar la lengua. El modo de hablar puede ser tropiezo, ofensa a algunos. El apóstol Pablo en la carta primera a los corintios en el capítulo 10, versículo 32 dice no seamos escándalo, tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Cristo. Que nuestro hablar no sirva de problema, de piedra, de tropiezo, de dificultad a los que están escuchándonos. Ahora va a ponernos los ejemplos porque Santiago es un hombre práctico. Notaréis que Santiago dice deja de hablar de la fe, no me digas que tienes mucha fe, enséñame lo que estás haciendo y yo juzgaré si tienes fe o no. De esta manera va a venir algo muy práctico y comienza utilizando ejemplos de conducción, de cómo se conducen algunas cosas. El primer ejemplo es, mira, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Una pieza de metal chiquito colocada en la boca del animal, el que lo cabalga tira de él y el caballo para él tira de un lado, el caballo gira hacia un lado, es una pieza bien pequeña, el caballo es un animal grande, grandísimo en comparación con la pieza que le ponen en la boca, pero el que está sobre él lo domina y lo conduce a donde quiere. Segundo, ejemplo, mirad las naves, versículo 4, son grandes, bueno, las naves de entonces por muy grandes que fueran no son del tamaño de las naves de hoy. Hace unos cuantos años estuvo aquí en la bahía el petrolero más grande del mundo. Yo tenía un amigo que era de la marina mercante y me dijo ¿te gustaría ver el puente de mandos de ese petrolero? Hombre, me encantaría. No sé nada de navegación, pero es la curiosidad. Y tomamos un barco del práctico del puerto, fuimos al barco, subimos al barco, aquello era impresionante y el barco era como por lo menos tres campos de fútbol, visto desde el puente, era tremendísimo. Yo dije oye, ¿y esto qué? ¿Cómo funciona? Y de forma muy fácil, aquella rueda del timón de antaño ya no existe, existe esto solamente, un mando eléctrico que va accionando el timón y el timón por grande que fuese frente a ese coloso era siempre muy pequeño, pero el barco iba a donde tú lo estabas dirigiendo con una pieza tan pequeña. Segundo ejemplo, mira, el caballo se dirige con el freno pequeño, el barco se dirige con un timón muy pequeño y ahora frente a estos dos grandes elementos de ejemplo, caballo y barco que se dirigen con cosas pequeñas, hay una cosa muy pequeña que nadie puede dirigir, versículo 5. Así también la lengua, su miembro pequeño. Pero esta lengua que es un miembro pequeño se endiosa, se jacta de grandes cosas. ¿Quién no ha hablado grandezas de sí mismo? Yo conozco esto, yo conozco, aunque no lo conozca, yo conozco muchas personas que me hablan a veces de alta teología y nunca la han leído, estoy poniendo un ejemplo, pero la lengua habla por ellos, lo coloca en un pedestal de grandeza, se jacta de grandes cosas, pero estas grandes cosas producen, que es en este caso el ejemplo de la lengua, producen grandes problemas. Un miembro pequeño produce problemas muy grandes, lo mismo que una llama pequeña puede encender un bosque muy grande. Nadie se le ocurre en verano encender con un fósforo una hoguera por pequeña que sea en el monte, porque automáticamente esa hoguera, las chispas van a salir y van a incendiar y algo tan pequeñito que cabe en el bolsillo produce un daño tremendo. Así va a hacer la aplicación, versículo 6, la lengua es un fuego y la lengua es un mundo de maldad, puede ser extremadamente dañina. Voy a un libro del Antiguo Testamento, libro de los Proverbios capítulo 16 y versículo 27. El hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego, de manera que un hablar incorrecto, defectuoso, problemático, genera un problema en aquellos que están siendo influenciados por esa conversación incorrecta. Capítulo 26, también de Proverbios, versículos 18 al 22. Como el que enloquece y echa llama y saetas y muerde, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda, el carbón para las brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender la contienda. Mira tres formas de hablar, la primera se burla, ofende, dice, estoy haciéndolo de broma, pero eso es una broma. segundo ejemplo, el chismoso, ¿sabe lo que es el chismoso? El que anda hurgando en la vida de otro para inducirlo a hacer o a creer lo que no es cierto, el que anda con chismes, el que cuenta chismes y dice que el chismoso apaga el fuego de la contienda si deja de ser chismoso. Luego, el que es rencilloso, es decir, aquel que cuenta cosas para generar problemas. Cuando no hay un chismoso, cuando la lengua no funciona de esa manera, no hay contiendas, no hay problemas. ¿Cuántos disgustos, problemas se generan en la vida de las personas por esta forma incorrecta de hablar? De manera que la forma de hablar puede ser altamente inigua como algo contactado con la maldad. Vuelvo al versículo 6 de Santiago. La lengua es un mundo de maldad, es decir, puede ser utilizada por el infierno, es decir, por el demonio para destruir la obra de Dios, para afectar a los creyentes. Un hablar mal contamina todo el cuerpo y cuando contamina el cuerpo inflama la rueda de la creación y la lengua es inflamada por el infierno. Escucha bien esto. Toda palabra que no edifica contamina y destruye. Y el interés de Satanás es precisamente actuar de modo que las conversaciones, las expresiones, lo que decimos destruya, desoriente la obra de Dios, controlada por poderes diabólicos. Indudablemente hay dos elementos en los que yo puedo estar, en la carne o en el espíritu. La carne es un sistema elaborado, bien organizado, que forma parte también del mundo y la carne, esa vieja naturaleza, es tocada, es inflamada, es conducida, es orientada por la condición de pecador que yo tengo cuando nazco. Mi naturaleza pecaminosa no se me va a retirar hasta que esté en el cielo. Por tanto, tengo ese elemento ahí, que cuando no está siendo controlado por el espíritu, cuando hablo sin estar bajo el control del espíritu, estoy bajo el control de la carne e indudablemente cuando esto ocurre estoy actuando en contra de la voluntad de Dios. Otro ejemplo, versículos 7 y 8, todos los animales pueden domarse, tú lo has visto sin duda ninguna, tú ves que entrenas a tu perro para que no te muerda las cortinas de la casa o para que no haga alguna de las travesuras que a veces hacen los perros, lo entrenas y le dices siéntate y el perro te obedece. De la misma manera dice aquí Santiago los seres del mar y las aves y las serpientes llegan a dominarse. Versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua porque es un mal que no puede ser refrenada llena de veneno mortal. Cuando Pablo habla del hombre lo compara precisamente con un áspid y el Salmo 140 versículo 3 habla de una situación parecida. Vamos un momento al Salmo 140. Salmo 140, versículo 3 dice así Aguzaron su lengua como la serpiente veneno de áspid hay debajo de sus labios luego hay veneno mortífero las palabras pueden ser mortales producir un problema grave en aquel que las escucha ahora hay una inconsecuencia en este modo de hablar versículos 9 al 12 con la lengua bendecimos a Dios Padre de modo que yo vengo al culto y digo Padre nuestro te bendigo tu nombre Señor te adoro tú eres bueno eres magnífico yo te agradezco lo que tú eres e inmediatamente con la misma lengua maldecimos es decir esta palabra maldecir aquí no quiere decir que pronunciemos palabras tremendamente violentas contra nadie simplemente hablamos mal de otra persona de manera que bendecimos a Dios y con la misma lengua maldecimos a los hombres y Santiago dice te das cuenta que los hombres están hechos a la semejanza de Dios cuando Dios creó al hombre lo creó a su imagen y conforme a su semejanza cuando estamos hablando de semejanza estamos hablando de capacidad gubernativa y Dios imprimió en el hombre su imagen y su semejanza es verdad que el hombre ha caído es verdad que el hombre es pecador pero conserva ahí la imagen y la semejanza de Dios y aquello que Dios honró y creó de una forma especial nosotros somos capaces de hablar mal de ellos los hombres que están hechos a semejanza de Dios y ahora versículo 10 de una misma boca procede bendición y maldición juntas amar a Dios significa obedecer lo que él dispone y voy al libro de Levítico capítulo 19 versículo 18 y dice amarás a tu prójimo como a ti mismo luego si yo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo una de las consecuencias lógicas es que yo no voy a hablar mal de mí mismo delante de los demás procuraré como dice el versículo que leímos antes jactarme es decir yo soy esto aquello y lo demás allá de manera que lo que está diciéndome aquí el texto bíblico es que de la boca que procede bendición a Dios reconocimiento de Dios y eso trae como consecuencia la obediencia a Dios produce también un estado de maldición y Santiago dice hermanos eso no debe ser así otro ejemplo lo forma lo presenta en forma de pregunta versículo 11 acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga es imposible o es agua dulce o es agua amarga y si salen las dos por la misma abertura será una un agua que es algo dulce y algo amargo no puede decirse esta fuente hecha agua dulce y esta agua que sale que es dulce es también amarga no es posible es una inconsecuencia no es posible tal cosa ahora ¿cuál es el contraste? versículo 12 hermanos ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o labicigos? así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce Santiago ha presentado delante de nosotros el problema de la lengua Santiago dice cuando Cristo te ha comprado cuando has creído en Él eres propiedad de Él no ha comprado algo de tu de tu persona te ha comprado entero el Espíritu Santo ha venido a tu vida y ha transformado esa vida y te ha dado el poder para vivir en santidad cuando tú hablas mal de alguno estás negando la acción del Espíritu Santo en tu vida estás resistiendo la voluntad de Dios y cuando tú te ensoberveces y te haces más grande de lo que eres y cuando pretendes conseguir cosas y hacer cosas para tu beneficio personal no estás viviendo en el Espíritu estás viviendo en la carne y la lengua tu forma de actuar manifiesta la acción del infierno en contra de la voluntad de Dios por eso Santiago nos exhorta y nos dice hermanos eso no debe ser así nos está llamando a reflexionar sobre el modo de hablar nos está pidiendo que pensemos cómo es nuestra forma de hablar que no seamos inconsecuentes cantando alabanzas a Dios y despreciando a los hermanos sino que nuestra palabra sea una palabra para edificación que todo el que escuche aquello que yo digo pueda ser edificado y conducido al Señor Dios está pidiéndonos hoy que controlemos nuestra forma de hablar la pregunta y el desafío es este la lengua el hablar no lo puedes controlar tú solo pero Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad es preciso que vayamos al Señor y le digamos Señor por favor yo quiero ser como Jesús y quiero que mis palabras sean como si Cristo las hubiera pronunciado para edificación de los demás palabras sazonadas con gracia perdóname Señor cuando hablo mal de mis hermanos y ayúdame a vivir conforme a tu voluntad controlemos hermanos la forma de hablar y para eso vayamos a la presencia del Señor en oración y digamos al Señor Señor necesito tu ayuda porque quiero que mis palabras tengan el impacto en los demás como las que tiene tu palabra y como las que Jesús decía ayúdame a vivir conforme a tu voluntad en el poder del Espíritu que Dios añada su bendición al Señor de la habil somehow nuestro Señor Dios le Tunreten duró algo que Dios en el poder crea unto un Br 대� agernos Lore